Y bien, para la regidora del Partido Verde, Beatriz Manrique Guevara, que también es vocera a nivel estatal e influyente, exdirigente de su partido, el responsable total de las contrataciones que se han realizado en la Dirección General de Economía, la falta de perfil de las mismas, es su titular, Ignacio Noriega Padilla. La diputada local electa sostuvo que el director es la persona indicada para explicar por qué colaboran en esa dependencia de decanes y personas que carecen de títulos académicos, además deberá ser Noriega Padilla, quien llegó al cargo precisamente impulsado por el propio Partido Verde, quien responda si estos servidores y servidoras públicos cuentan con las características necesarias para cumplir la función que les corresponde. Manrique Guevara dijo que ya no formó parte del proceso de contratación, también aseguró desconocer las habilidades y capacidades, es decir, el perfil necesario para estos puestos. Beatriz Manrique refirió que desconoce si en otras dependencias municipales está pasando lo mismo. Esto fue lo que dijo el día de ayer. Bueno, pues mira, yo no conozco a nadie de estas personas y bueno, desde luego yo no formé parte de estas contrataciones, no tengo conocimiento de cuáles son sus tareas y por lo tanto qué habilidades o capacidades se les pedían. Más bien, pues la dirección de Economía es la que tiene que dar respuesta a todo esto. Yo lo que te puedo decir es que son personas a las cuales no conozco, que tampoco puedo descalificar de entrada porque, bueno, quizá no tienen estudios, pero sí tienen las habilidades y las competencias, yo no lo sé. Pero para que a todos nos quede claro, sería muy bueno recibir una respuesta formal por parte de Economía, de cuáles son sus... Ignacio Noriega, que sabemos que es más o menos cercano a Lende y a usted, ¿no ha recibido ningún comentario? No, ninguno. Él no está aquí, de hecho se disculpó para este evento porque está en la Ciudad de México, pero yo creo que, bueno, es la persona indicada para dar respuesta a esto y explicar por qué estas personas están ahí y si reúnen o no las características necesarias para la función que desempeñan. Mientras que para el exdirector de Desarrollo Institucional, actualmente dirigente del PRI, José Pedro Sacovián, la dependencia que él encabezaba solo es responsable de generalidades en el proceso de contratación, no atiende directamente a la elección del personal. Pero dijo, sin embargo, que hasta donde tiene entendido, el personal de Economía cumplía con sus funciones de forma satisfactoria. Estas son sus palabras. Los requisitos específicos serían responsables que fuese un solo aparato o fuese la oficina del alcalde o desarrollo institucional quien fijara los criterios. Creo que es la propia dirección la que sabe qué expertiz, qué capacidades y qué manejo de capacidades deben necesitar cada personal. Entonces, creo que es un tema de cada dependencia el acreditar si el personal con el que cuenta le funciona para sus características, que hasta donde tengo entendido, el personal con el que cuenta cumple satisfactoriamente sus funciones. Será una cuestión de la dependencia. Ok. Oiga, y cuando usted estuvo frente a Desarrollo Institucional, ¿tuvo conocimiento de algún otro tipo de contrataciones que vayan sobre esta misma línea? ¿O sea, que no cumplan con estudios académicos, pero que sí tengan otro tipo de perfil, como en el caso de la SEDEC? No, no, mira, obviamente, como responsable del proceso de contratación, te decía, pues tuvimos conocimiento de todas las contrataciones en el aspecto formal, es decir, en el aspecto de la solicitud, el examen médico, digamos lo formal. En cuanto ya a las características especiales, pues sinceramente, cada dependencia es la responsable, ¿no? Otra reacción en torno a este tema es la del alcalde electo.